Es verdad, este no es el mensaje que podrías esperar de parte nuestra, pero hoy queremos decirte que juntar nos puede esperar. Sabemos que nos quedan poquitos días de calor y que queremos celebrar el fin del verano. Sí, podemos seguir haciéndolo, pero por ahora, cada uno desde su casa. Vamos a encontrar nuevas formas de vernos, de encontrarnos y darnos un gustito, porque somos chilenos. ¿Y qué importa si no estamos todos en el mismo lugar? ¿O qué importa si es a la parrilla, al horno o al sartén? Hoy, el cariño, lo seguimos demostrando igual, porque para salir de esta, tenemos que seguir unidos. Y sabemos que soplando fuerte, y todos juntos, esa parrilla que nos une, nunca se va a apagar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!